Como les comentaba hace un momento amigos, vamos a empezar el deshierve de la zona porque no sabemos si ya tenemos frutos o no, así que tenemos que quitar el follaje. Miren por ejemplo aquí tenemos una pequeña calabaza, entonces si no deshiervamos y si no quitamos un poco de follaje no nos vamos a dar cuenta y se nos pueden pasar los frutos. Como por ejemplo tenemos aquí en esta zona una calabaza ya bastante grande y no me había dado cuenta hasta que estuve revisando un poco. Así que como recomendación hay que darle una limpieza de vez en cuando, si no es que diario, a tu pequeño jardín o huerto.